Bueno, a continuación voy a tratar de explicar el contenido que tiene que ver con la edad media y por ello tenemos que comprender dos puntos en específico el primero es que nos vamos a basar obviamente en la historia europea porque es la que entrega el legado a nuestra cultura así que lo que vamos a hacer es un mapa para entender la cultura europea y estoy intentando hacer un mapa de Europa lo más parecido posible y en este mapa como ustedes pueden ver hay que hacer mención que antes existía un imperio muy grande que era el imperio romano que era el imperio romano el imperio romano, toda su obtención, gigantesco, enorme, etc. y por asunto administrativo el imperio se tuvo que dividir en dos en un imperio liderado desde Roma que era el imperio romano de Oriente imperio romano de, perdón, de Occidente imperio romano de Occidente ahí está el punto y este otro lado era del imperio romano de Oriente en cierto punto de la historia van a llegar unos pueblos a invadir este imperio entonces van a intentar acá invadir el imperio romano de Oriente lo van a conseguir de cierta manera pero no va a ser tan terrible como le va a suceder al imperio romano de Occidente al imperio romano de Occidente estos pueblos logran ingresar a todos los sectores del imperio romano de Occidente y finalmente el imperio romano termina dejando de existir queda sobreviviente el imperio romano de Oriente pero cae el imperio romano de Occidente cuya capital era Roma con esa base ya podemos empezar a avanzar a lo siguiente bueno resulta que para entenderlo mejor y voy a pasarlo acá vamos a hacer un esquema que sería la forma más simple de trabajar porque el esquema nos va a permitir dar ideas de tal manera que todos puedan ir siguiendo la línea cuando cae el imperio romano cae el imperio romano de Occidente voy a curvar un poquito esto Occidente esto va a suceder en el 476 después de Cristo o sea pasaron 476 años después de que nació Cristo ahí cayó el imperio romano de Occidente y esto es súper importante ¿por qué? porque cuando cae el imperio romano de Occidente se produce un vacío de poder hay un vacío de poder en qué sentido y vamos a ponerle apellido hay un vacío de poder político político vamos a corregir ahí hay un vacío de poder político y militar un vacío de poder político y militar ahora ¿por qué es importante esto? esto es importante porque a diferencia de esta situación aquí solamente va a haber un vacío fuerte de poder político y militar una vez que cae el imperio romano no hay un vacío por otro lado cultural porque en el poder vamos a poner aquí poder cultural cultural lo va a tener todavía una institución que viene desde el imperio romano que se llama Iglesia Iglesia Católica Romana ¿cuál es la particularidad de la Iglesia Católica Romana? en primer lugar es una iglesia por lo tanto tiene seguidores en segundo lugar es católica ¿qué quiere decir católica? que es universal que cualquier persona que se pueda introducir en esta religión se convierte de inmediato en un integrante de la religión no necesita tener dinero no necesita ser un héroe de guerra no necesita tener un apellido importante una gran familia no acá cualquier persona se puede convertir en católico cualquier persona puede pertenecer a la Iglesia Católica por el hecho de que es una iglesia universal para todos y además de eso la universal implica también que cubre todos los aspectos en el sentido de que la Iglesia manda a todas las sedes que hayan y ese punto central que manda está en Roma en la ciudad de Roma en la península itálica donde estaba ante el Imperio Romano de Occidente bueno ahí sigue la Iglesia Católica Romana gobernando culturalmente y de forma religiosa a los europeos que sigan siendo católicos entonces cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y una Iglesia cristiana por ejemplo la de los mormones la de los testigos de Jehová la de la de los de los protestantes luteranos etcétera que la Iglesia Católica tiene un líder y ese líder es el Papa el Papa entonces acá vamos a poner líder el Papa el Papa y es importante esto porque él es el líder de la Iglesia Católica no hay otro no es como en el protestantismo en el que o en el en el que hay una especie como de sacerdote local que da cierta orden perdón organiza de cierta forma la su localidad como sucede por ejemplo en los evangélicos la religión evangélica no sucede como en los evangélicos aquí el Papa es el líder de la Iglesia Católica Romana y se hace lo que él diga entonces acá vamos a tener a lo largo de toda la Edad Media vamos a tener a la Iglesia Católica Iglesia Católica Romana dirigida por el Papa esta Iglesia Católica va a ejercer una influencia sobre las personas y una influencia bastante fuerte porque va a tener también un poder vamos a poner aquí con otro tipo de letra espiritual ¿qué quiere decir que tenga un poder espiritual? que también lo que diga el Papa le resuena a las personas en el aspecto espiritual o sea si a mí el Papa me dice que yo voy a irme al infierno a mí me afecta fuertemente saber que me voy a ir al infierno me afecta también que el Papa diga por ejemplo que ahora hay que creer en los ángeles o que no hay que creer en los ángeles o que uno se puede divorciar o no se puede divorciar que alguien puede tener un hijo con una persona que sea diferente al padre o que no se puede tener todas las cosas que el Papa diga van a establecerse como algo fundamental para la vida cultural de las personas como también para la vida espiritual entonces el Papa manda espiritualmente a las personas que son católicas que son sus seguidores ya vamos a dejar ese poder espiritual ahí esperando volvamos resulta que cuando se cae el Imperio Romano de Occidente va a comenzar a haber un vacío de poder entonces la gente van a producirse tres problemas principales el primero es que va a haber vamos a poner aquí tres problemas ¿cuál es el primer problema? el primer problema es que van a haber caos caos y matanzas ¿por qué? porque van a venir los bárbaros y se van a dar cuenta de que no hay un ejército romano esperándolo en la frontera sino que ellos pueden pasar como quieran y no va a haber problema entonces van a poder atacar ciudades van a poder invadir ciudades van a producirse caos y matanzas dentro del Imperio Romano de Occidente y como no hay un emperador porque se desarmó el sistema entonces los las personas se van a dar cuenta que no hay quien los proteja y eso va a implicar un grave problema porque también se va a producir otra cosa más que es el abandono de las ciudades abandono de las ciudades y el problema con esto es que la gente se da cuenta de que los bárbaros necesitan invadir el la o sea perdón que los bárbaros tienden a invadir las ciudades porque las ciudades están los templos y en los templos está el dinero está en las monedas de oro guardadas también en los grandes centros urbanos en las ciudades hay edificios muy importantes de gobierno que también tienen dinero está la casa de los grandes comerciantes entonces todos los bárbaros van a comenzar a atacar estas ciudades y la gente va a empezar a huir de las ciudades y va a huir al campo va a irse al campo al mundo rural y además de eso se produce una inseguridad seguridad económica ¿por qué? porque ya no se puede comerciar tranquilamente en algún momento nos van a atacar los bárbaros y todo nuestro dinero va a ser robado o todas nuestras cosechas van a ser tomadas por los bárbaros o nuestras casas van a ser destruidas o nuestros centros nuestras rutas van a ser controladas por los bárbaros entonces ya no hay una posibilidad de negociar o de hacer comercio sin que haya un gran riesgo de que no se ataquen los bárbaros todo eso está ocurriendo dentro del imperio romano ¿qué implica todo esto? en primer lugar bueno el abandono de la ciudad es súper importante porque la gente se va al campo entonces vamos que aquí la gente huye al campo es decir se resguardan en los campos van a los campos cuando comienzan los ciclos de violencia dentro de las urbanidades dentro de las ciudades la gente se va al campo cuando aumenta la delincuencia en Santiago la gente se va al campo se va a Talca se va a una zona rural de la octava región se van a Valdivia se van a Puerto Bon etc. se van a lugares que estén lejos de estas ciudades donde se está produciendo esta grave situación de delincuencia pero además de eso dentro del caos como hay un vacío de poder nadie los viene a defender entonces ¿qué van a hacer los vecinos? la gente que se va al campo se va a juntar con la gente que sí puede defenderlos la gente que sí puede tener la capacidad de defenderlos en tiempo real es decir si alguien una ciudad va a ser atacada y se entera la gente de que va a ser atacada van a pedir ayuda al emperador el emperador se va a enterar un mes después se va a demorar un mes en organizar algún tipo de defensa de la ciudad mandando tropas desde la capital hacia el lugar ordenando a un mensajero que el ejército más cercano defienda esa ciudad entonces entonces ¿qué va a suceder? que los vecinos se van a dar cuenta que por más ayuda que pidan al emperador no la van a conseguir ¿qué van a hacer los vecinos? se van a organizar en torno a alguien que sí tenga el poder y resulta que estas personas que tienen el poder son dueñas de fortalezas fortalezas en este caso generalmente castillos generalmente son los castillos y estos son los señores feudales señores feudales los señores feudales son los dueños de estas fortalezas que tienen la capacidad de defender a las personas de los ataques de los bárbaros entonces para huir de acá de las ciudades que están siendo atacadas de la inseguridad económica la gente empieza a obedecerle a los señores feudales la gente le obedece a los señores feudales a los señores feudales a cambio de protección ¿en qué? en los castillos u otras fortalezas o que el señor feudal tenga un ejército por ejemplo un ejército contratado eso implica algo ¿qué es lo que implica? implica que la gente ahora vaya a trabajar donde el señor feudal a trabajar sus campos y construya sus casas alrededor de estos castillos y la gente comienza a vivir alrededor del castillo eso se llama se llama feudalismo feudalismo cuando viven cuando viven en torno a este señor feudal cuando ocurrió en el 2019 el estallido social cuando la gente comenzó a salir a protestar a las calles y después todo se descontroló y se empezó a quemar estaciones del metro se empezaron a quemar los supermercados se empezaron a quemar algunas tiendas en específico algunas locales comerciales cuando ocurrió todo eso la gente comenzaba a pedir a solicitar ayuda a los carabineros a las fuerzas policiales del Chile y los carabineros se vieron sobrepasados por la cantidad de eventos que estaban ocurriendo en Santiago entonces ¿qué sucedió? que los vecinos se dieron cuenta que no había suficiente fuerza policial para evitar que vinieran un montón de personas a quemar un supermercado y ¿qué es lo que hacía la gente? comenzó a organizarse y comenzó a organizarse en torno a los vecinos que sí podían defender efectivamente algún lugar los vecinos comenzaron a organizarse para cerrar las calles con rejas los vecinos se organizaron con sistemas de emergencia de alarma en los cuales salían todos los vecinos a defender el lugar y ahí los vecinos que tenían mayor capacidad de fuego armas pistolas incluso armas blancas etcétera eran los poderosos se convirtieron en los líderes la gente comenzó a tener conciencia de que aquí hay un vecino que tiene una pistola igual nos puede defender este vecino va a tener mayor arrastre que la policía por el hecho de que él tiene la capacidad efectiva de defenderlos cuando llegue el momento de la emergencia y no los carabineros aquí en la época medieval va a ocurrir de forma similar los señores feudales son los que tienen la capacidad de cuidarlos a los que están alrededor de forma efectiva y por lo tanto la gente les va a obedecer a los señores feudales incluso más que al rey es decir obediencia mayor que al rey ¿por qué mayor que al rey? porque la gente le va a obedecer a la gente que es capaz de defenderla no le va a obedecer a una persona que está a 150 kilómetros y que una semana se va a demorar en recibir una noticia una semana se va a demorar en organizar algo una semana se va a demorar en mandar a alguien después de esas tres semanas el pueblo va a estar destruido en cambio yo tengo al señor feudal ahí mismo a 20 minutos a 15 minutos en caballo y por lo tanto puedo avisarle al señor feudal y el señor feudal es capaz de organizar una defensa y todos nos vamos corriendo desde nuestras casas en el campo nos vamos corriendo al castillo y nos encerramos en el castillo o en las murallas del castillo y vamos a ayudar a defender también pero vamos a tener un lugar donde defendernos y eso es súper importante entonces la gente comienza a obedecer al señor feudal y no al rey ni al emperador el emperador y el rey quedan fuera de esto entonces ¿qué va a pasar? que tenemos aquí a los señores feudales que son los capaces de tener este poder político militar poder poder político militar y por otro la economía va a comenzar a desaparecer el uso del dinero entonces va a iniciarse un comercio menor ¿y qué quiere ser este comercio menor? que es un comercio como de un comercio local vamos a poner comercio local o incluso va a desaparecer el comercio y los castillos van a tener que vivir con sus propios recursos eso se llama autarquía cuando el castillo tiene que producir sus propios recursos entonces el aspecto económico se va a transformar en esto durante la época feudal durante la época feudal va a suceder que el el comercio va a bajar considerablemente ya no hay grandes comerciantes sino que ahora hay un comerciante que va con una carreta o con cinco guardias avanzando por un camino muerto de miedo con mucho temor sabe que en cualquier momento le van a asaltar sabe que son cinco guardias nomás y lo probable es que salgan arrancando etc entonces cuesta mucho comerciar en este momento y las las caravanas antiguamente las caravanas con productos que iban de una ciudad a otra de un pueblo a otro ya van a dejar de existir y se va a transformar de un simple comerciante que anda dando una vuelta de un pueblo a otro sin ni siquiera salir muy lejos del pueblo de origen no se va a extender de un país a otro eso va a mantenerse en el mar con los barcos porque el mar mediterráneo funciona de esa manera funciona como una autopista gigante y es más difícil abordar a una persona en el mar que asaltarla en cualquier calle en cualquier paisaje en cualquier camino en cualquier lugar de la tierra entonces el mar va a permitir que haya un comercio sobre un cierto comercio pero a nivel de tierra a nivel de territorio dentro del territorio el comercio va a disminuir considerablemente ya y aquí nos falta agregar nomás en esta parte de aquí que el rey no tiene total obediencia obediencia déjenme ver si estoy grabando o no si bueno que es lo que tenemos entonces tenemos acá que este es el panorama de la edad media o sea este es el panorama de la primera parte de la edad media esta primera parte de la edad media la vamos a colocar aquí en color rojo porque esta primera parte de la edad media es conocida como alta edad media así es conocida esta época alta edad media en la que hay un caos en la que hay invasiones en la que hay feudalismo en que el único punto cultural que hay en la iglesia católica romana el comercio es menor hay incluso autarquía la gente está viviendo los campos las ciudades están abandonadas esto se llama alta edad media pero va a resultar que con el tiempo van a ocurrir una serie de procesos en primer lugar y nos vamos a entrar acá en un proceso que se llama concentración del poder bien entonces aquí vamos a ponerlo de otro color y nos vamos a poner a ver de un color azul ya y esta concentración de poder tiene como protagonista al rey vamos a poner aquí concentración o centralización del poder vamos a poner concentración del poder o vamos a poner aquí centralización va a depender del autor que lean centralización ahí o concentración del poder ya este es un aspecto fundamental dentro de lo que se trata la edad media ¿por qué es fundamental? y voy a tirar un poquito más para acá acá ¿por qué es fundamental? porque en este aspecto en este punto es aquí el rey el que comienza a tener la intención de recuperar su poder no es un emperador no es el emperador de Roma el imperio romano ya cayó ya no es posible generar un imperio nuevamente en ese sector de Europa en este sector de acá de aquí ya es imposible generar un imperio ahora lo único que quedan son pequeños reinos de los bárbaros que se establecieron cuando los bárbaros ya destruyeron casi todos se establecieron en ciudades en pueblitos etcétera y en reinos y comienzan a salir los reinos de los francos los reinos de los alamanes los reinos de los visigodos etcétera bueno esto implica que el el rey de cada localidad por ejemplo el rey de los de los franceses el rey franco va a intentar buscar concentrar el poder ¿qué quiere decir concentrar el poder? quiere decir que va a tratar de volver a recuperar el poder que tienen los señores feudales ¿cuál es el poder que tienen los señores feudales? la gente le obedece a los señores feudales entonces el rey necesita tener el poder y control de su país de su reino es decir el rey cuando da una orden pocos le obedecen porque la gente le va a obedecer la gente común y corriente le va a obedecer al señor feudal y por otro lado el rey si dan otro tipo de orden una orden cultural por ejemplo poco le van a obedecer porque la gente obedece a la iglesia católica entonces al final el rey tiene un reino y sus súbditos no le hacen caso y para los reyes esto es tremendamente malo ¿por qué es tremendamente malo? porque al final el rey no termina teniendo poder entonces ¿qué va a tratar de hacer? va a tratar de buscar recuperar ese poder concentrar ese poder en sí mismo y eso se llama concentración del poder que es lo primero que va a intentar hacer el rey y esto va a ser una parte de la edad media en que el rey va a intentar ir donde los señores feudales y les va a proponer dos cosas una se unen pacíficamente y los nombran nobles duques etcétera o dos se unen por la fuerza por la fuerza entonces cuando ocurre esto es cuando el rey comienza a invadir los territorios de los señores feudales y a conquistar castillos y una vez que va y conquista un castillo le dice al señor feudal o te unes a mí o desarmo tu feudo entonces el señor feudal si es conquistado si logran ser derrotados por el rey tiene que unirse al rey o desaparecer y es así como muchos señores feudales se vuelven obedientes al rey y el rey le dice ok ya que te volviste obediente a mí yo te voy a nombrar conde de no sé transilvania yo te voy a nombrar marqués de normandía yo te voy a nombrar eh eh lord de no sé talca yo te voy a nombrar eh duque de chimbarongo entonces que va a pasar que los señores feudales que antes tenían el poder local van a seguir teniendo en cierta manera el poder local con la diferencia que ahora le obedecen al rey si el rey logra conquistar a este señor feudal y este señor feudal se une entonces tenemos con que el rey va a tener la posibilidad de contar con su ejército y también con el ejército del señor feudal entonces no va a estar el rey solo con su propia fuerza sino que también con la de los señores feudales que va conquistando y a medida que va agregando señores feudales a su lista de conquistados los señores feudales van a empezar a ver la gran posibilidad de tener más grandes sus territorios porque si se unen al rey van a tener una fuerza muy grande y van a poder conquistar a los pequeños señores feudales que tienen un pequeño castillo entonces así es como van a unirse eh los los pequeños rey ¿no? de diferentes lugares van a haber excepciones van a haber señores feudales que van a tener mucho poder y que van a lograr oponerse al rey y que van a lograr resistir mucho tiempo y hay pequeños países en Europa que son estos pequeños reinos chiquititos que al final partieron como señores feudales Luxemburgo Andorra y ese tipo de cosas pero el tema es que la mayoría de los reyes va a lograr conquistar a los señores feudales de sus reinos y eso va a generar algo que va a generar que el rey una vez que conquista sus reinos pueda controlar su territorio controla su territorio territorio cuando el rey logra controlar su territorio se generan dos consecuencias vamos a ir acá vamos a ir acá se generan dos consecuencias ya vamos aquí la primera es que el rey logra controlar su territorio y por lo tanto se genera un sentimiento de vamos a tirar nomás para acá un sentimiento de vamos a borrar eso un sentimiento de vamos a poner un punto ahí para que se genere esta barrita de aquí abajo un sentimiento de identidad nacional me equivoqué ahí de identidad nacional es decir por ejemplo ahora yo soy francés ya no soy obediente del rey del señor feudal ya no soy un católico que no tiene idea de qué nacionalidad es sino que ahora él sabe la persona que vive en el reino sabe que vive en el reino de Francia y que es gobernado por un rey que tiene poder que es el rey de Francia él se siente un súbdito del rey de Francia no un súbdito del señor feudal no un parte de la hermandad de la iglesia católica romana sino que es se siente francés es decir se genera una identidad nacional eso es muy importante para algo que va a venir después que se llama reforma pero lo otro es que además de eso se genera paz en el reino ¿por qué se genera paz en el reino? porque el rey tiene poder militar para ¿qué cosa? defender para defender su reino es decir el rey tiene ahora el poder militar por la gracia a los señores feudales que se le fueron uniendo para defender su reino las invasiones van a ser van a continuar en cierto aspecto pero en un momento van a disminuir y los reyes van a tener la capacidad de repeler las invasiones van a tener la capacidad de luchar contra los invasores y ganar las batallas y eso implica que haya algo acá si hay paz en el reino entonces puede haber comercio y comienza entonces un comercio mayor es decir los comerciantes ahora como tienen mayor comercio o sea mayor paz en los caminos no tienen miedo y pueden comerciar y pueden mandar grandes cantidades de alimento en grandes caravanas y esas caravanas van a llegar a ciertas ciudades y va así crecer un comercio comercio mayor y por otro lado van a resurgir las ciudades y al resurgir las ciudades van a aparecer también los comerciantes que van a empezar a vivir en estas ciudades y estos comerciantes reciben un nombre las ciudades cuando resurgen surgen con el nombre de burgos burgos y los comerciantes que se hacen ultrapoderosos económicamente dentro de los burgos se van a llamar bur gues bur gues esos son los comerciantes que se hacen muy poderosos económicamente en el en las ciudades entonces aquí son comerciantes económicamente 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 poderosos de perdón 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 ahí me fui poderosos de de los burgos esos son los burgueses entonces que es lo que tenemos que debido a que el rey tiene el poder comienza a concentrar el poder comienza a luchar contra los señores feudales esta es una época medieval en la que había guerra por todo por todo había guerra y todos los días se sabía que había una guerra de un rey contra un señor feudal era una época de la edad medieval edad media en que también había un caos pero fue un caos que va generando a medida que va avanzando el poder rey una paz dentro del reino dentro del reino eso no quiere decir que el rey no haya luchado contra otros reinos el rey de Francia contra el rey de Inglaterra el rey de Inglaterra contra el rey de España pero si hubo una paz dentro del reino y una paz entre comillas en el sentido de que hubo un control de lo que ocurría dentro del reino y eso genera dos cosas la identidad nacional y por otro lado la paz que va a generar a su vez el comercio mayor el surgimiento de los burgos y la aparición de los burgueses esa burguesía va a jugar un papel muy relevante ¿por qué? porque sabemos que el rey tenía dos principales opositores o rivales o gente que podía deshacer su poder los señores feudales porque ahí estaba el poder político militar pero también está la iglesia católica y la iglesia católica va a tener una continuidad va a seguir existiendo después en esta época iglesia católica romana ahora si ustedes notan se fijan que aquí hay caos pero aquí comienza a haber un control del reino aparición de los de la identidad nacional y el comercio ¿ven? eso que nosotros vemos y notamos como un control de la situación tiene algo que se llama se fundamenta algo que se llama vamos a poner aquí abajito vamos a poner aquí abajito se llama estados nacionales cuando el rey ya controla su territorio cuando el rey ya tiene una identidad nacional cuando el rey logra pacificar a su a su su reino y cuando logra crear una estabilidad económica política y militar entonces se transforma todo esto en un reino en un estado nacional deja de ser un estado feudal un reino feudal en el que existan señores feudales poderosos y comienza a a convertirse en un estado nacional en que el rey tiene el poder pero al rey le falta controlar todavía un aspecto y es el aspecto cultural entonces aquí comienza un proceso en que el rey va a tener que buscar recuperar el poder cultural ¿por qué? porque el rey necesita tener centralizado su poder y si el rey dice que se vistan de blanco y la iglesia católica dice que se vistan de negro ¿qué va a hacer el campesino común y corriente? ¿le va a hacer caso al rey o le va a hacer caso al papa? ¿qué sucede generalmente? sucede generalmente que el campesino prefiere hacerle caso al rey porque el rey tiene las armas el rey puede venir con un soldado y matar al campesino pero hay gente que prefiere obedecer al papa y obedece a su religión primero su religión está primero incluso va a morir por esto y aquí es donde se comienza a generar un grave problema ahora antes de avanzar si se fijan acá hay dos épocas diferentes una época de caos y acá una época de estados nacionales eso tiene un nombre si aquí era alta edad media aquí va a ser baja hoy no lo puede arruinar más no lo puede arruinar más ahí sí va a llamarse esta época baja edad media esta es la baja edad media la época en que sí hay comercio la época en que sí hay cierta paz en el reino la que sí aparecen los burgueses la que reaparece la centralización del poder etcétera aquí está la edad la baja edad media todo esto es parte de la edad media ahora aquí esto es muy importante porque cuando el rey comienza a buscar el poder cultural y trata entonces se encuentra con un pequeño problema aquí tiene un rival y cuál es este rival este rival es la iglesia católica romana rival que es la iglesia católica romana y este rival que es muy poderoso por el hecho de que controla la mentalidad de las personas entonces al controlar la mentalidad de las personas genera un roce entre lo que diga el rey y lo que diga la iglesia católica hay veces en que el rey va a estar de acuerdo con la iglesia católica y van a convivir en paz y el rey va a cooperar con la iglesia católica romana y la iglesia católica va a cooperar con el rey pero hay momentos en que se van a encontrar es decir van a tener perdón van a desencontrarse en el sentido de que van a tener diferencias y se va a producir entonces un búsqueda de recuperar ese poder cultural y cómo se va a intentar recuperar ese control bueno a medida que va pasando el tiempo se va generando movimientos culturales y los movimientos culturales que se van a ir generando van a aparecer en forma de desafío van a aparecer movimientos culturales que desafían que desafían la iglesia y este uno de estos movimientos culturales se llama humanismo y este humanismo va a estar en contra de la iglesia bien va a condenar la iglesia entonces qué es lo que va a hacer que la iglesia católica va a recibir este ataque del humanismo y dentro del humanismo está el renacimiento como una época dentro va a estar el método científico método científico científico y ahí van a aparecer Galileo Galilei Nicolás Copérnico etcétera que van a estar cuestionando lo que dice la iglesia si la iglesia dice que el mundo el centro del mundo es el planeta tierra van a aparecer astrónomos que van a decir que no que van a decir que el planeta tierra gira en torno al sol entonces van a haber cuestionamiento el renacimiento en forma del arte o de la literatura va a cuestionar la iglesia van a hacerse cosas que antes no se hacían por ejemplo pintar desnudos volver a los dioses clásicos de los romanos de los griegos van a cuestionar a la iglesia católica en cierto aspecto o a la misma religión o al mismo dios entonces por ejemplo hay un libro de Francisco Petrarca en el que el protagonista dice está llorando la muerte de su esposa y mira al cielo y dice ¿por qué? porque te la has llevado y eso era impensado porque cuando mira al cielo está apuntando a dios con la mirada y está preguntándole y cuestionándole por qué se está llevando a su esposa por qué la mató eso era antes muy mal visto generalmente el discurso de la iglesia es como bueno si esta persona se murió es porque dios tenía otro plan para esta persona o porque era muy buena esta persona entonces se la llevó de inmediato o a veces en el peor de los casos dicen esta es una prueba para ti es una prueba para ver cuál es tu fe cómo es tu fe si él tiene una fe muy fuerte o si es un débil de fe etcétera es una prueba para ti esos discursos existían entonces dentro de la literatura si alguien moría era porque era una forma que dios ya tenía previsto que él se iba a morir esa persona se iba a morir y por lo tanto había que tomarlo como algo que era una enseñanza pero aquí desde esta idea de francisco petrarca en esta frase específica se cuestiona si dios está haciendo lo correcto o no si dios es justo o no lo mismo ocurre con el método científico de rené descart que comienza a aplicarse de una manera en que se cuestiona toda la realidad como tal y se requiere ocupar nuevas formas para explicar la realidad sin recurrir a la iglesia sin recurrir a la teología ya entonces estos movimientos van a cuestionar a la iglesia católica y este cuestionamiento que desafían la iglesia católica iglesia católica romana desafían este cuestionamiento le va a servir al rey ¿por qué le va a servir al rey? esto le sirve al rey ¿por qué le va a servir al rey? porque obviamente la iglesia católica va a tener menor poder porque aumenta su poder vamos a poner aquí de una forma va a ocupar un gerundio disminuyendo 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 el poder de la iglesia y esto no va a ser la única cosa que va a destruir perdón que va a disminuir el poder porque después la iglesia católica va a tener que asumir otro tipo de cuestionamiento y ese cuestionamiento va a ser también la reforma de Lutero que inicia el pro voy a escribirlo todo de nuevo que inicia el protestantismo ¿qué es esto? esto es un cuestionamiento cuestionamiento a la iglesia es otro cuestionamiento a la iglesia católica esta es una protesta que está haciendo Martín Lutero contra la iglesia católica por el hecho de que la iglesia católica está sufriendo corrupción está sufriendo contradicciones teológicas y comienza Martín Lutero a avisar esto a la iglesia católica hasta que se entera Lutero de que el que está provocando todo esto es el mismo papa entonces se inicia un proceso en el que Lutero comienza a iniciar una crítica contra la iglesia católica y eso es aprovechado por el rey esto también le sirve al rey ¿por qué? porque va a debilitar a la iglesia católica todas estas cosas van a ir debilitando a la iglesia católica eso no quiere decir que la iglesia católica por ejemplo no vaya a aprovechar el renacimiento la iglesia católica aprovecha el renacimiento también y ocupa a artistas del renacimiento para embellecer las iglesias para hacer que la iglesia sea más bonita entonces les pide a los artistas del renacimiento que pinten estas nuevas tendencias algunos papas son muy muy abiertos al cambio de las tendencias entonces le pinten pero el tema es que para ocupar para hacer eso necesitan dinero y comienzan a cobrarle a la gente a la gente y a los reyes a los súbditos perdón a los creyentes y eso va a hacer que la gente comience a indignarse por el hecho de que el papa está solicitando financiación para algo que es un embellecimiento de esta localidad de cierta iglesia de cierto lugar entonces dentro de estos que están en contra de la iglesia católica aparece Martín Lutero y cuál va a ser lo fundamental de Martín Lutero que no va a quedar solo sino que va a recibir recibirá el apoyo de los reyes y los reyes van a aprovechar esto para quitarle el poder entonces reyes fundan iglesias nacionales como por ejemplo Anglicana la iglesia anglicana que es dirigida por el rey de Inglaterra el rey de Inglaterra es el papa de la iglesia anglicana y él se nombra papa de la propia iglesia anglicana por el hecho de que ya no quiere obedecer al papa de Roma entonces funda su propia iglesia aprovecha esta situación que está teniendo Martín Lutero esto está ocurriendo en el año 1519 o 17 no recuerdo bien pero el tema es que esto lo aprovecha el rey de Inglaterra y comienza a a decir bueno si aquí hay una crítica y la iglesia católica está súper debilitada entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a fundar nuestra propia iglesia y así yo voy a tener todo el poder ¿por qué? porque aquí con esto el rey va a tener el poder el rey el rey ahora tiene el poder tiene el poder ¿cuál poder? político vamos a escribirlo de nuevo esto va a tener el poder político porque tiene el control de su reino poder militar porque tiene el control el control de su reino militar tiene el control de su reino lo puede defender tiene el poder económico ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? el poder económico porque acá va a ocurrir algo más el rey el rey establece perdón eso es una no va una te ahí acá el rey establece las normas económicas eso tiene un objetivo eso tiene un nombre se llama mercantilismo es cuando el rey controla la economía en cierto aspecto y también controla a los burgueses entonces tiene el poder económico y además ahora tiene el poder cultural espiritual al fundar sus propias religiones cultural por tener la ideología de la identidad nacional y espiritual por el poder poder controlar las religiones eso va a llevar a un punto va a llevar al absolutismo que es cuando el rey controla todo el rey controla todo es algo imposible una persona no puede controlarlo todo pero ese es el principio político el rey controla todo nada se hace si el rey no lo permite eso se llama absolutismo bien y la edad moderna va a comenzar de esa manera con un rey absoluto aquí ya cerramos la edad media en esta época ya cerramos la edad media fin de la edad media fin de la edad media y comenzamos la edad moderna y aquí comenzamos la edad moderna y como comienza la edad moderna con estas características la reforma de lutero el protestantismo los reyes tienen sus iglesias nacionales el absolutismo el mercantilismo entonces esas son las características que va a tener la la historia tanto del de la de la edad media como el inicio de la edad moderna y eso sería todos los conceptos que tendríamos que conocer principalmente de forma básica por el hecho de que esto va a marcar un punto de diferenciación con respecto al mundo occidental o sea perdón oriental cuando el rey logra hacer que la iglesia católica pierda poder a través del humanismo se genera una división cultural y esa división cultural nos afecta incluso hoy en día porque porque hay lugares del mundo como el mundo musulmán en el que no ocurrió esto en que el rey no pudo desafiar a la iglesia en este caso el rey no pudo desafiar a la religión musulmana los 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 musulmanes mezclan el poder religioso con el poder político es decir tienen un estilo de absolutismo los musulmanes pero a diferencia de los musulmanes nosotros tenemos algo que se llama humanismo en nuestra cultura y tenemos el método científico y esto nos va a diferenciar de la cultura oriental la cultura musulmana aquí el humanismo y el renacimiento marcan la diferencia entre el mundo occidental y oriental en el mundo oriental en el mundo musulmán no ha habido un humanismo si en el mundo occidental en el mundo oriental en el mundo musulmanes en Arabia Saudita en Pakistán en Irán en Siria todos esos países tienen un modo de vida en que no existió el humanismo y por lo tanto la religión está muy mezclada con la política así que hacer algo contra la religión tiene mucha fuerza mucha consecuencia y lo mismo ocurre que si uno intenta cambiar la religión y hacer un humanismo se va a con que va a estar el poder político detrás aplastándolo entonces eso no ocurrió en el mundo oriental pero si ocurrió en nuestro mundo por eso es importante conocer todo esto porque saber todo esto nos va a permitir responder la pregunta ¿por qué los musulmanes en irak viven de esa manera y no como nosotros ¿por qué se va a desarrollar el capitalismo en el mundo occidental? ¿por qué va a surgir algo que se llama mercantilismo? ¿por qué los musulmanes no tienen tienen como tradiciones tan retrógradas? es porque ellos no tuvieron humanismo no tuvieron una época de renacimiento y método científico la cultura occidental avanzó rápidamente con el método científico y se fue convirtiendo en un avance tecnológico que fue cambiando la situación que vivía el mundo occidental desde la edad media porque la edad media el mundo occidental vivía de una forma muy primitiva pero después del método científico y la vuelta al renacimiento renacimiento quiere decir se traen ideas de Grecia y Roma entonces comienzan a aparecer unas manifestaciones culturales que van a generar un cambio en la ciencia en el arte en la cultura y eso va a permitir que después surjan avances científicos que van a hacer que el mundo occidental domine al resto del mundo por eso en el mundo occidental se genera voy a hacer un ejemplo se dan los avances tecnológicos que el mundo oriental ocupa hoy en día los árabes si tienen influencia los árabes si tienen influencia con el petróleo son grandes jeques ahí está Dubai ahí está Emirato Árabe etcétera pero el celular que ocupan no fue inventado en el mundo oriental el auto que ocupan no fue inventado en el mundo oriental el idioma que ocupan para comunicarse es el inglés el billete que ocupan para pagar es el dólar entonces el mundo occidental se forma gracias a este aspecto que se llama humanismo van a ver después el rey absolutos al igual que en el mundo oriental si pero la diferencia es que los absolutistas del mundo oriental van a seguir una religión mientras que en el absolutismo va a finalizar en el mundo occidental y eso lo vamos a ver después en la siguiente unidad cuando ocurra que ya los burgueses van a intentar buscar mayor libertad económica y se van a enfrentar al rey absoluto y ahí va a surgir algo que se llama ilustración que va a terminar después con una revolución cuando le corten la cabeza al rey de cierto país bueno eso es todo espero que hayan logrado algún entendimiento en este confuso selvático mapa conceptual pero era la mejor forma de que tuviéramos todo el contenido y que no tuviera que pasar por una presentación ppt con 150 diapositivas y de extensión muy larga bueno que estén muy bien adiós y